No saben cómo quedó el Bad Brinton, ya que está dando clases y no he podido ver. Buenas tardes, muchas gracias, ay, qué alegría, por lo menos algo. Ahorita a las siete y media toca el otro. Martínez. ¿Una otra vez? Yo pensé que la retrasada. ¿Usted tiene retrasada, pues? Hoy tienen una de los muchachos. Ah. ¿Qué les toca hoy? Ciencias políticas, creo yo. Ah, ciencia política. Es la segunda, ¿verdad? No, Lee, que es la primera. Es la primera retrasada, pero es el segundo examen. Porque nosotros examinamos, en mi caso examiné el, ¿qué día fue? El martes, no, miércoles examiné. De teoría. Algún día. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Porque mientras empezamos, va a haber un congreso sobre la historia de Centroamérica, año 2021 en la Universidad de Chiapas. Y el va a ser virtual. Lo puse ahí para a ver si les interesa a alguno de los compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, es cierto. Tenemos participación ahí. Es sobre el Bicentenario. Muchas gracias. Sí, es importante. Para los que puedan verlo. Porque como va a ser por Facebook Live, entonces, esta va a estar accesible a todos. Les voy a subir al programa. Ya me mandaron el programa. Gracias, Ligna. A la orden. Gracias, licenciada. A la orden. Vamos a ver. Gracias, Ligna. Gracias, Ligna. Gracias, Ligna. Gracias, Ligna. Buenas noches, jóvenes. Qué bueno volvernos a encontrar. Vamos a empezar con nuestra clase del día de hoy. Les voy a compartir pantalla. ¿Se recuerdan de qué estábamos hablando en las últimas clases? ¿Qué habíamos visto? A ver, ¿qué vimos? Los periodos mayas. ¿Cuáles son? ¿Preclásico, clásico y postclásico? Ajá. Vimos ciudades principales. Vimos también arquitectura, escritura, matemática, diversos, astronomía. Hablamos también calendario. La ciudad es observatorio. Ahorita vamos a ir viendo que se habían establecido en el periodo clásico. Este es el sub-7 en Huachatún. Este es el caracol en Mérida, Yucatán, ¿ya? Del área maya. La agricultura es sumamente importante. Productos que hasta hoy utilizamos. ¿Ya? Y que son sumamente importantes para nuestra dieta, ¿ya? La espiritualidad, bastante significativa, relacionado con los aspectos de la naturaleza y los cuerpos celestes. También la relación entre dualista, ¿ya? Bien, el bien y el mal, el día y la noche, ¿ya? Distintos, dentro del panteón maya, distintas deidades, Itzaná, Ixchel, Chac, Aqpuc, y también en el área mexicana tenemos a Quetzalcóatl, y para el área de lo que hoy es Guatemala, tenemos también a Gucumatz, ¿ya? Entonces, que es la denominada serpiente emplumada. Entonces, vemos aquí, creo, solo déjenme ver, disculpen, ¿qué? A ver. ¿Identifican esto? Está en la entrada de la USAC, licenciada. Está en... Entrando por la rectoría. Y esta es... Por el lado del periférico. Sí, entonces, esta es una espiga. Entonces, veamos, es la boca de una serpiente y de la boca de una serpiente emerge una cabeza humana. Acá. Entonces, esta es Gucumatz, ¿ya? Y es una espiga, ¿ya? Que se adosaba a un... a una... a un templo, ¿ya? Entonces, es una escultura tipo espiga, ¿ya? Entonces, cuando hay relación animal y... ¿Cómo se llama? Y humano, se le denomina antropomorfo, ¿ya? ¿Cómo los humanos? Humano, sí, es antropomorfo, humano y animal, ¿ya? Cuando es únicamente animal, es un... Somorfo. Ajá. Y cuando es representación de un vegetal, es un fitomorfo, ¿ya? Y de eso hay muchos ejemplos. Hay vasijas tipo ceiba, ¿ya? Hay también, ¿cómo se llama? Incensarios, tipo zapato, que le llaman también porque tienen forma como de un zapatillo pequeño. Entonces, pues bueno, esas son algunas de las cosas. Entonces, para que nos vayamos familiarizando un poco de las denominaciones que le dan los arqueólogos a estas cosas. Y entonces, para que veamos, miren, jóvenes, cuando algunos de los que no hayan ido al campus de la universidad, veamos el campus con otros ojos, ¿ya? porque esta está en la universidad desde hace varios años y hace unos cinco años se emprendió una campaña por parte de arqueólogos de la Escuela de Historia, conjuntamente con la cooperación francesa, para darle mantenimiento, para darle una limpieza y colocarlo porque antes estaba en el suelo. Cuando en mis tiempos, cuando fui estudiante de grado, pues estaba prácticamente en el suelo. Ya luego, ya acá ya la subieron, ya la protegieron y ahora ya tiene, ya está un poco más decente y más conservada, ¿no? Entonces, después de un trabajo de limpieza, entonces antes estaba totalmente descuidada. Entonces, hasta artículos publicaron acerca de esto. Bueno, entonces regresamos. Después de este, un breve, entonces nos toca ahora, ya habíamos visto esto. ¿Con ustedes? Este está en el Museo de Arqueología. ¿Ya? Este también es del Museo de Arqueología. Son unas imágenes en el área, esta está en la bóveda, ¿ya? Porque son parte de los tesoros del buceo. ¿Ya? Este también, este es una copia del Dintel porque el original está en Holanda, ¿ya? Y es una copia del Dintel de lo poco de Tikal, de lo poco que sobrevivió en madera. Este es un panel de Piedras Negras. Piedras Negras, perdón. Y es, y habla sobre una mujer, ¿ya? Que fue muy importante dentro de la dinastía de Piedras Negras, ¿ya? Entonces, este es un panel que está muy mal conservado, es cierto, porque, pues, estuvieron a la intemperie y el tipo de piedra que se utilizó para su tallaje es, una de las piedras es muy cársica, entonces, muy fácil se deteriora, ¿no? Entonces, hay que hacer un trabajo muy, muy minucioso para poder darle su, su tratamiento de conservación, pero, esto significa también bastante inversión y el estado de Guatemala, ya vemos que no lo hace. Bueno, entonces, tenemos, la pregunta acá es, pues, para el periodo posclásico, el tipo, la ocupación cambia de radio de acción, hay diversas teorías, diversas hipótesis acerca de por qué sucede el abandono de las ciudades, ¿no? Entonces, hay, hablan, algunos, autores hablaban de colapso, ¿ya? Otros hablan de transformación, de organización social, y entonces, a esto hay distintas explicaciones, los arqueólogos están ofreciendo distintas interpretaciones acerca de esto, y precisamente, hoy termina el, hoy terminó el, acaba de terminar el simposio de arqueología, en donde presentaron diversas explicaciones, más investigaciones acerca del, de la cultura magia, ¿ya? Entonces, tenemos acá, primero, la gran brecha que se había establecido, o sea, la diferenciación social bastante marcada, y ya, acá, la presencia de guerras, un, un periodo de bastante hostilidad, porque ya llegaban migraciones de poblaciones de culturas no mayas, ¿ya? aparte de la sobreexplotación que se le había dado al, al terreno, ya la escasez del agua, eh, hacía prácticamente hostil habitar, eh, las tierras bajas, porque las tierras bajas, los grandes afluentes de agua, como el Machaquilá, el, el gran Usumacinta, el río La Pasión, estaban bastante, eh, retirados de los centros, de los centros urbanos, entonces esto eh, provocaba de que se utilizaran las denominadas aguadas, pero estas aguadas se fueron secando por la escasez de, eh, de los recursos, eh, principalmente como la, la, la cuestión selvática hubo un deterioro muy fuerte, entonces, eh, esto hizo de que las sequías fueran mucho más prolongadas, las etapas de sequías, y, eh, además de que ya la clase sacerdotal fue, fue desplazada del poder y, eh, asume la clase guerrera, entonces, eh, la, la, la forma de organización va a ir, va, esto, eh, cambió bastante, entonces, eh, se buscan, eh, tierras que ofrezcan, territorios que ofrezcan, eh, diversos, eh, recursos que ya, las tierras bajas no ofrecían, cuando hablo de tierras bajas, hablo del territorio del Petén, eh, eh, para el área de hoy Guatemala, eh, también, eh, ¿cómo se llama? Izabal, y entonces se buscan, eh, parte de las tierras centrales, y también el occidente, a ver qué departamentos forman hoy el occidente, y qué hay en el occidente de Guatemala, hoy en día. Huehuetenango, Huehuetenango, ¿Quiénes habitan? ¿Qué culturas habitan esos territorios? Chichitura maya, Tampoval, Tampoval, Sutupiles, es lo que, ajá, Chuchu, ajá, mam, Aguacateco, solo en un área hay tantas diferencias, como se llama, culturales, y, eh, diversos idiomas, ¿ya? Eh, oficialmente registrados por la Academia de Lenguas Mayas, tenemos 22, pero hay distintas variantes, ¿ya? Entonces, ¿a qué voy con esto, jóvenes? De que los mayas no desaparecieron, como han querido plantear, eh, algunas cuestiones deterministas, que se niegue por parte del Estado, y que el Estado sea racista, es otra cosa muy distinta, si no veamos los acontecimientos, a la luz de los acontecimientos, de, de estos días, ¿ya? ¿Qué está sucediendo en esta Guatemala convulsionada? ¿Y quiénes están dando más? Están dando la cara. Para que veamos. Entonces, aquí quiero, vamos a ir encontrando esas respuestas con la historia. Entonces, se dan, disculpe, dígame. Disculpe, y con respecto a eso de, de que quieren, eh, como que terminar con la idea de que la cultura maya aún continúa, un claro ejemplo de que se sigue teniendo la tradición de, de hace años, es la, el tipo de construcción de casas, el patrón de las casas. Ajá. Yo tuve la oportunidad de trabajar en un sitio arqueológico que se llama La Sufrikaya, y las excavaciones, eh, dieron resultados de que las casas en esa época eran similares al patrón de casas que se tienen en actualidad en el occidente del país. Donde lo principal es el fuego. Ajá. Todas las reuniones que se hacen. el altar, el altar, ajá, el cuarto del altar, el cuarto de la cocina, y el lugar donde se duerme. Es como un patrón tipo L, y es el que se mantiene todavía en la actualidad en ciertos lugares. Yo lo vi en Huehuetenango y en Quiché también en la actualidad. Perdone, ¿en dónde queda el sitio arqueológico donde trabajó? La Sufrikaya es parte del sitio arqueológico Holmul, está en Melchor de Mencos. Oh, ya, ¿usted estudió arqueología? Sí. Mmm, mucho gusto. Yo soy del área de historia. Sí, por ahí la he visto. Ajá. Este mundo ancho y ajeno y la escuela tan chiquita. Sí, ya estoy estudiante, ya avanzado, ya estoy en proceso de tesis y espero ya terminar pronto. Muchas gracias. Entonces, ahí están, miren, miren jóvenes, entonces, para que, para que no, para que veamos las, las evidencias y qué es lo que, lo que ellos están trabajando, ¿no? Los arqueólogos, que son los que, gracias a ellos, estamos platicando hoy de la cultura maya, ¿no? Entonces, bueno, veamos acá, algunas de las cosas. Entonces, tenemos diversas migraciones, ¿ya? Y, y las relaciones que, que, que se establece. Entonces, se plantean diversas preguntas, diversas respuestas. Entonces, tenemos acá el, ¿cómo se llama? el uso de, de la tierra, escasez de los recursos del, del agua, y sabemos que nuestras, nuestras culturas están asociadas al agua, ¿ya? Y, lógicamente, si es un territorio que ya no me ofrece las condiciones para, mínimas para poder vivir, ya no, pues, es necesario migrar, ¿ya? Y es lo que sucede, ¿no? Entonces, tenemos que, los diversos, señoríos, que, ocupan estos, los territorios, las culturas que ustedes estuvieron mencionando ahorita, que hoy conocemos, como el altiplano guatemalteco, están ocupados por diversos, o sea, son señoríos totalmente independientes, son señoríos que, el concepto de lo que hoy es Guatemala no existe aún, ¿ya? Entonces, lo que existe acá, son, es, casi ciudades-estado independientes, el uno del otro. Entonces, por lo tanto, van a estar luchando por dominio de territorio, por la obtención de tributos, y el control principalmente, ¿ya? Entonces, es esta cuestión militar, guerrera. Entonces, las ciudades se ubican, en los, en las adyacencias, que les permitan una defensa natural, ¿ya? Entonces, esas defensas naturales, van a ser sumamente importantes, porque les van a servir, tanto para hacer la guerra, como para defenderse, ¿ya? Y entonces, esas migraciones, que ya se acercaban del área mexicana, de, de culturas, no precisamente mayas, entonces, eso no quiere decir, que no hayan habido comunicaciones anteriormente, sí, había comunicaciones de, en la cuestión de, para la cuestión comercial, ¿ya? Habían acercamientos, incluso, habían personas que servían como de correos, ¿ya? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque esto va a definir, en alguna medida, la forma en que, se van a desarrollar los acontecimientos, al momento de la conquista, ¿ya? Y, van a ser también, estrategias, que van a, que utilizaron los, los españoles, para, establecer alianzas, ¿ya? Con, principalmente, los cachiqueles, pero que, el concepto de guerra, que traían los españoles, y lo que se conocía, de, por al, para la guerra, en el, en el área maya, era totalmente distinto, son dos puntos de vista, ya, muy distintos, entonces, los españoles, pues, vemos que no cumplieron, con lo que, con lo que habían establecido, ¿no? entonces, pues, vemos que, que hay, estas ciudades son totalmente independientes, ¿ya? Entonces, esa cuestión que se ha trabajado, que se ha dicho desde la historia oficial, de que los cachiqueles, traicionaron a los quichés, eso es totalmente distinto, porque, eh, Guatemala no existía todavía como unidad, ¿ya? en, para esta temporalidad. Entonces, tenemos, eh, ciudades, estados totalmente, eh, distintas. Eh, la escritura, eh, en estelas, para el siglo, eh, para el periodo, eh, posclásico, eh, eh, según evidencias, desaparece, más no la escritura, en, ¿cómo se llama? Eh, evidencias en la cerámica, como también en, eh, los códices, ¿ya? Eso, eh, no, eso sí se mantiene, ¿ya? Y, eh, lo importante acá es la, la, lo utilitario, ¿ya? Eh, la, la cuestión, eh, que le va a servir, que va a, a suplir las necesidades que se tengan para la, para el momento, es, va a ser lo fundamental, ¿ya? Entonces, eh, ya no es tan imponente como en el periodo, eh, en el periodo clásico, pero eso no quiere decir de que no esté, eh, no esté, eh, con los colores, eh, que, eh, se le daban, ¿no? Con las, ¿cómo se llama? Los tintes naturales, ¿ya? Entonces, eso, eh, se mantuvo, pero ya no fue tan, eh, intenso como en el periodo anterior. Entonces, eh, la unidad básica, eh, la familia, ¿no? y de ahí, eh, que se vayan, eh, formando cada una de las unidades que va, que principalmente para, eh, los quichés, ¿ya? Entonces, eh, que son los que tuvieron, eh, mayor, eh, influencia para, eh, el periodo, eh, posclásico, y son los señoríos que, que encontraron los españoles al momento de su disrupción en este territorio, ¿ya? Y entonces, eh, pues, eh, la conquista de, de el territorio de lo que es Guatemala no es más que la continuación de la conquista de México, ¿ya? Entonces, tenemos a diversos grupos. Ustedes mencionaron a Quichés, Cachiqueles, Mames, Utuiles, Canjovales, eh, Pocomames, ¿ya? Y, eh, el área Chú, eh, y que ocupaban hasta, el territorio de lo que hoy se constituye, Chiapas, ¿ya? Entonces, hay diversas, eh, diversos grupos, ¿ya? Y es la, es, es lo que se constituye hoy como Guatemala, ¿no? Entonces, tenemos que Chip, a Chip o con Chi también, ¿ya? Entonces, son diversos, eh, grupos que se establecen. Esta es la ciudad de Cumarcaj, ¿ya? La ciudad, eh, capital de, el, ¿cómo se llama? Del señoría Oquiché, ¿ya? Y entonces, está ese, aquí se, se han hecho algunos trabajos de, de restauración, ¿ya? Y este es un juego de pelota, entonces sabemos que es un juego de pelota, eh, tipo rectangular, y hay diversas variantes del juego de pelota, no es solamente, eh, uno, como, como podemos nosotros, eh, creer, ¿ya? y los jugadores de pelota, pues, eran personas que se preparaban para esto, o sea, se purificaban también. No sé si ustedes, eh, conocen el baño del Temazcal. Sí, sí, y el baño del Temazcal. Muy bueno. Bastante, eh, terapéutico, ¿no? Hoy sería, el avarito, eh, hoy se le conocería como el sauna, ¿ya? Pero, en las casas del altiplano, como decía el compañero, en las casas del altiplano todavía es importante, se le conoce como el chuf. Y entonces, hay, eh, espacios destinados para el, para la purificación, ¿no? Entonces, pues, los jugadores de pelota realizaban esto. Bueno, y, eh, otra vista de, el, la ciudad de Comarca, eh, muchas de la, de los materiales con que se construyó, pues, eh, fueron utilizados, se, se reutilizaron para la construcción, de la ciudad colonial, eh, algunos edificios de Santa Cruz del Quiché, ¿ya? Como la gobernación departamental. Entonces, vemos acá, eh, este es la ciudad de, eh, bueno, se le conocía hasta hace algunos años como Misco Viejo, hoy es Chihuá, Nima, Abaj, ¿ya? Entonces, este, eh, es de, el área, eh, Cachiquel, de, el, ay, no sé, no soy mala para los puntos, cardinales, pero este, el área de los Chajoma, ¿ya? En, eh, este está en Chimaltenango, y esta es la ciudad de, eh, Isimiché, aquí se hicieron trabajos también de restauración en los años 50, por, eh, Guillermo, Guillermo Guillemán, creo que se llamaba el señor, ¿ya? Que, eh, trabajaron acá, entonces tenemos, eh, en las inmediaciones de acá de Isimiché, se fundó también en 1524 la primera capital ya de Guatemala, pero, eh, era una ciudad-campamento en las afueras de Isimiché, y por ello es de que ahorita con esta cuestión del Bicentenario, eh, le, creo que fue en el mes de febrero que el, que el, el innombrable presidente fue a hacer una actividad acá, ya, eh, pues, armando toda una situación y dañando parte del patrimonio, ¿no? Entonces, para, eh, celebrar esta cuestión del Bicentenario, para empezar las celebraciones del Bicentenario acá. Entonces, ¿a qué voy con esto? Miren, jóvenes, de que son ciudades que están a orillas de barrancos. Vean la topografía, a diferencia de las ciudades del periodo, eh, clásico, ¿ya? Y así vamos a ir encontrando, eh, ahí está la ciudad de Cajú, en, de los Rabinales, allá en Rabinal, eh, Baja Verapaz, que también es una ciudad que está ubicada en la cima de, de una, de una montaña. Entonces, vemos de que, eh, son ciudades defensivas que permitan, que ofrezcan una visión bastante, eh, significativa, que, para ver, eh, quién me va a atacar, y para, eh, ofrecer defensa también, ¿ya? Entonces, en esta parte de acá, es donde resistió uno de los últimos gobernantes Cachiquel, que fue Cajil y Mosh, ¿ya? Entonces, eh, que hoy le ofreció muchos, muchas bajas y dolores de cabeza a los españoles durante el proceso de conquista, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos saber parte de esta historia? Pues, bueno, viéndolos, leyendo los textos indígenas dentro de los principales, tenemos los grandes, eh, textos indígenas que conocemos, es el Popol Vuh y el memorial de Sololá, ¿ya? Eh, ¿alguien acá ha leído el Popol Vuh? ¿Quién nos puede comentar algo acerca del Popol Vuh? Acerca de cómo fue de que se pobló y surgió el pueblo a nivel nacional, cómo fue de que ese se distribuyó y ocuparon las tierras que habitan el área actual maya de los diferentes países que la conforman. Ajá. Ajá. Entonces, tenemos el origen de, de el humano, según el Popol Vuh. Entonces, tenemos al hombre de lodo, al de madera, ¿ya? Y tenemos al hombre de maíz, que fue la abuela Ismucané, ¿ya? La que estaba moliendo maíz, y fue formando, al hombre perfecto. Y entonces, habla también de los gemelos, que van a Xibalba, a pelear contra los señores de la oscuridad, y son sometidos a diversas pruebas. ¿Ya? Entonces, hay mucha, hay mucho que decir, hay mucho que aprender, de los textos indígenas, y el memorial de Zololá, habla también del momento, de la organización que tenían los quichés, al momento, los cachiqueles, quichés y cachiqueles, al momento de la conquista, ¿ya? y del impacto, de cómo la población maya, vio el proceso de conquista, ¿ya? Y además de esto, tenemos otros textos, como el título de los señores de los Zololá, ¿ya? dentro de varios, de varios textos que algunos existen, ¿ya? Entonces, es importante. Conocerlos, ¿ya? Entonces, esto nos da una visión de los vencidos. También la campaña sistemática que se emprendió por muchos frailes, para, ¿cómo se llama? comenzar con la destrucción de estos textos, porque eran asociados, según el punto de vista de los castellanos, que venían, los religiosos, que eran textos relacionados con el mal, ¿ya? Entonces, pues, en el área mexicana, el Diego de Landa fue uno de los principales que encabezaron esta campaña sistemática de los, ¿cómo se llama? de los textos, de la quema de los textos, y para el área maya-guatemalteca, pues, solo sobreviven tres, ¿ya? Y el Popol Vuh no está acá, lo que existe es una copia en la Universidad de Chicago, ¿ya? Y esta es una, este es uno de los códices, ese es el que está en Alemania, ¿ya? De esta manera está conservado a una temperatura que permita su conservación y una luz que no lo dañe, ¿ya? Entonces, sí son textos que fueron saqueados de acá, pero si estuviesen acá, estarían en alguna colección privada, no sé, o en qué otro espacio, ya no existirían. Entonces, si se, esta es la realidad de cómo está, ya, en Alemania, y de lo poco que sobrevivió, y lo demás, pues, lo que se ha leído hasta ahora, pues, bueno, los epigrafistas han aportado bastante, y los arqueólogos que han interpretado también. Entonces, esto ha sido, pues, todos los días hay diversos avances en las investigaciones y nos ofrecen más interpretaciones. Esta es una copia de el Opolvú, ¿ya? Y entonces, de los que sobrevivió, sobrevivió, ¿ya? Y, a la, a la catástrofe, ¿no? Entonces, esto es parte de, de lo que existe aún, ¿ya? Y, pues, la organización social de, de los, de los quichés, que es lo que, es el que ofrece más resistencia, de las, de las resistencias que, que se encontraron los españoles acá. El, el dominio del altipráfico, plano central, las tres ramas que, que lo, que lo, formaban el, el área, el Nima, el Tamú y el Iloká, que eran los, 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 los más significativos, ¿ya? Y, pues, esas batallas por el control de, el territorio, que eran fundamentales por el control del territorio, y de los, principalmente del tributo, ¿ya? Entonces, hay, bastante, evidencia acerca de, de esto, y de cómo se vivió en, en esos temas, en esos temas, principalmente, hay un autor que se llama Christopher Lutz, que ha, escrito acerca de esta situación. Y, pues, bueno, la pervivencia de las comunidades, de las comunidades mayas y de las autoridades del derecho, del derecho maya, que existe todavía, y que está muy presente, y que hoy está más vivo que nunca, ¿no? Entonces, pues, está ahí, que Guatemala sea un estado, estado totalmente racista, eso ya es otra situación, pero, sí, sí se mantiene. No sé si tienen algún comentario acerca de esto. Liza, perdone, yo recuerdo que en lo que estaba usted hablando, hablaba acerca de que los toltecas habían venido a la parte central. No sé si puede ampliar un poco esa parte, disculpe. Es que sí, hay evidencia, hay, ¿cómo se llama? Explicaciones acerca de, de ya el acercamiento de, de, de poblaciones, no mayas a esto, a esos territorios acá. Y entonces, ¿en qué se manifestaba? O sea, ya venía bastante cerca, ya para el área de lo que hoy es Chiapas. Entonces, al momento de, de, del contacto de los españoles, cuando ya llegan los españoles a la área mexicana, y es enviado al varado, por parte de, de Cortés, hacia acá, pues, viene la triple alianza con, acompañando a, a, a al varado. Entonces, pues ya, aquí, da, da chance a hipotetizar muchas cosas, pero los acontecimientos son los acontecimientos, si en la historia es lo que hay y, eh, que nos permite hacer algunas, eh, hipótesis, hipotetizar qué, qué es, qué hubiese sucedido con esto, pues, hay, eh, eh, espacio imaginar, ¿no? pero sí ya se estaban, eh, acercando, ya, eh, los, eh, diversos grupos hacia este territorio. ¿Otra duda más? No sé si respondí a su pregunta. Sí, Ligra, gracias. Muy bien. Bueno, entonces vamos a empezar con el siguiente, eh, vayan leyendo, por favor, el libro, ahorita estaríamos un poco hablando del capítulo 5, ya, entonces, eh, vayan leyendo, no esperen a que yo les diga, sino que vayan acompañándome con sus lecturas. Bueno, hablamos de procesos, ¿ya? Aquí no es una cuestión que, que se dé, eh, una sin la otra. A ver, jóvenes, ¿qué sabemos de esto? Licenciada, disculpe, solo con una observación, este, bueno, más que todo una pregunta. Eh, yo estaba leyendo un libro, que no es, este, o sea, yo ya leí un libro de historia guatemalteca, pero ahí decía que muchos, muchos de los textos que encontraron aquí en Guatemala, este, se lo llevaron cuando fue, este, mal llamado descubrimiento de América, ¿verdad? Y se llevaron textos de Guatemala, en los cuales era, trataban de medicinas, adivinaciones, eh, remedios naturales, o todo eso, y que muchos siglos se produjeron parcialmente, a no a la totalidad, y muchos otros que se perdieron, pero estaba, eh, un autor, este, estaba diciendo que no es que se habían perdido, sino que simplemente que los, que los europeos que vinieron aquí a Guatemala, usaron esos textos para beneficios de ellos, y muchos, muchas medicinas, que ahora están en, en sus países, eh, la sacaron de los mismos textos que vinieron a robar aquí a Guatemala, y con, y otra, otra cosa, de que cuando ahorita que, no sé si, este, bueno, no sé si la mayoría saben, de que los estadounidenses vinieron a investigar aquí a Tikal, y encontraron la nueva ciudad, que estaba supuestamente perdida, y, vinieron a encontrar más vasijas, y cuerpos, y todo eso, y yo no entiendo por qué es de que Guatemala deja que se lleven todos los cuerpos, que encontraron, y encontraron la, una mujer embarazada, y se la llevaron para, eh, investigarla, y igual las vasijas, y todo eso, y que, supuestamente era una princesa, algo así que habían encontrado, y ellos vinieron con su tecnología, a, así que, redescubrir la Riviera Maya otra vez, que está entre Chiapas y Petén, y, bueno, mi pregunta es de que, no sé si ustedes saben que por qué es que Guatemala no, eh, o sea, aparte de la discriminación que hay aquí, que a muchos no, no nos dejan estudiar historia, o, es muy poca el, el interés que tiene la gente sobre esta, sobre esta materia, y porque es de que todos los gringos, por decirlo así, siempre se vienen a llevar todo a Guatemala, y Guatemala no, no hace nada, y no es como al contrario el caso de México, que México tiene leyes de que les prohíbe, excavar o tocar, los cuerpos o vasijas, o lo que encuentren en un suelo mexicano. ¿Puedo comentar sobre esto? Gracias, claro, por favor, y luego, con respecto a este tema de las investigaciones arqueológicas, mucho de los, del financiamiento que, que tenemos en Guatemala, viene del extranjero, son universidades privadas, la mayoría son de Estados Unidos, algunas canadienses, Eslovaquia, y son las que más están ahorita aportando a la investigación, y se hacen descubrimientos constantemente, y la mayor parte de los descubrimientos, como decía la compañera, las osamentas, las vasijas, toda la utilería que usaban, así como Jade, etcétera, ¿verdad? Todo eso no sale del país, sino que eso se queda acá, todo va a un lugar que se llama el Salón 3, que es parte del Ministerio de Cultura, entonces todo está protegido ahí, está resguardado, y las piezas más importantes se resguardan en el museo, no están en exposición, porque el museo es muy pequeño, entonces no se puede poner toda la vista, pero hay temporadas donde sale alguna exposición de ciertos sitios, por ejemplo, yo creo que, no sé si ahorita todavía está la de Ceibal, yo tuve la oportunidad de trabajar esas piezas de Ceibal también, y ahí están completas, no se las llevan, todo está aquí, lo que sacan son pedazos, así fragmentos muy pequeños de hueso, por ejemplo, para hacer estudios de carbono 14, para ver las temporalidades, o de estroncios para ver qué comían, qué hacían, la alimentación y las enfermedades más que todo, ¿verdad? Y algunas piedras que se llevan algún fragmento para hacer estudios de almidones, que es para ver qué tipos de alimentos eran los que se procesaban dentro de esas, de ollas o piedras de molero. Sí, pero hasta eso es hasta hace algunos años, porque sí es cierto, también parcialmente cierto lo que decía la compañera, de que hasta hace 50 años era muy común que se llevaran las piezas, y que no, y que ya no retornaran, y producto de eso, el mercado, bueno, también está el mercado ilegal, pero eso ya, las investigaciones científicas como tal, están tratadas como usted dice, pero tenemos una legislación muy débil acerca de, acerca del patrimonio guatemalteco, y entonces uno de los, de las grandes deudas que a veces hacen las universidades, ¿cómo se llama?, extranjeras, es de que obtienen información de acá, pero la publican en idiomas, sus idiomas, ¿no?, y no hacen traducciones hacia el castellano, ¿no?, entonces tomando en cuenta, que la mayoría de los guatemaltecos, no, no hablan otro idioma, eso es una cosa, y otra de las, de las, de las, respondiendo ya un poco a la pregunta que dice la compañera, ¿por qué no, no conocemos más de la historia?, esa es una cuestión bien estructural, planificada desde el Estado, de que, pues, no se conozca, se conoce la historia oficial, muy sesgada, más no la historia científica, a la luz de las evidencias que, que, que se ofrece, ¿ya?, y entonces, pues, conviene más, eh, mantener a la población en una, eh, en un desconocimiento, ¿ya?, si no veamos el sistema educativo que tenemos de, de Guatemala, que es sumamente débil, y entonces, eh, no hay, eh, si vemos que nuestra educación primaria está como está, y nos venimos a enterar de cosas hasta en la universidad, cuando esto tendría que venir desde los primeros niveles de la educación guatemalteca, y otra cosa también, es una, eh, son varios aspectos que se van como, como uniendo, de, eh, la cuestión de las lecturas, el acceso a los libros, Guatemala es uno de los países en donde los libros son demasiado caros, entonces, pero no podemos quejarnos ahora porque tenemos, eh, con la virtualidad, mucha, mucha información que está ahí disponible, ¿ya?, y, eh, a raíz de esto, pues, nos toca que, eh, como ya, como guatemaltecos, acercarnos más a, a los espacios, porque espacios para obtener conocimiento hay muchos y suficiente, ¿no?, entonces si debemos de, de irnos interesando más, y acerca de los conocimientos de la medicina, de la cuestión, eh, natural, veamos, eh, los conocimientos que están en las poblaciones todavía, ¿ya?, y, y de personas que, que no tienen la formación académica, pero esto no quiere decir que no tengan el gran conocimiento, que son conocedores de todo, son herederos de ese conocimiento ancestral, ¿ya?, que sean poco valorados, es bien distinto, veamos el conocimiento de las comadronas, ¿ya?, de las abuelas, porque dentro de la cultura maya, la, la, las personas mayores son muy respetadas, principalmente por ese conocimiento, ¿ya?, entonces son distintos factores, muy distintos factores los que, los que se han venido, venido dando, y sí, de los, eh, ¿cómo se llama?, de, de los sitios arqueológicos, hay, eh, bastante, eh, información que está resguardada también en los laboratorios que ellos tienen, y que van, eh, trabajando poco a poco, registro, eh, de piezas, o sea, es un trabajo, el compañero sabe mucho mejor que yo esto, porque yo lo conozco, eh, desde, desde otra perspectiva con la historia y la arqueología, pero, sí, sí se mantiene. Licenciada, disculpe, así como igual este código, el códex, perdón, que se llama drénesis, que supuestamente fue un regalo a Carlos V, que tenía también información de cartas adivinatorias, tablas de multiplicar, y hasta cómo hacía el movimiento Venus, entonces, sí es como que los mayas tenían bastante conocimiento científico, y eran muy inteligentes, y a mí, en lo personal, a mí me molesta mucho que mucha gente, solo por ser blanca, eh, discrimine a la gente que, que no lo es, que es morena, que tiene descendencia directamente de las, sean indígenas, porque los tratan de ignorantes, es como que, o sea, son, son ancestros de que ellos, ellos tienen conocimiento, pero se lo han quitado, y, así como todos creen que, dicen, ah, es que si no hubieran venido los españoles, estuviéramos en cuevas, o cosas así, y es algo ridículo, y disculpa la palabra, está estúpido, porque los mayas tenían conocimientos matemáticos, astrológicos, y es como que, solo ellos en su cabeza, piensan que, que no, si no hubieran venido los españoles, todavía estuviéramos en taparragos, como cosa que, nunca iba a pasar, porque como sociedad maya, teníamos que evolucionar, entonces, también todos esos, estos códices que se fueron del país, y que tenían información valiosa, entonces, toda la gente esa, desconoce todo ese conocimiento, que los mayas tenían, sí, lo que, vamos a eso, a la cuestión de la, de la educación, y del racismo, que se ha venido estableciendo, y que ha funcionado, precisamente, muy bien, por esto, ya, y ha funcionado, y sigue funcionando, una noche, licenciada, es la negación, a mí me gustaría, también agregar un poco, yo soy maestra de profesión, pero también veo, el desinterés del alumno, en el momento, en el que usted preguntó, lo del Popol Vuh, fueron pocos, los que respondieron, hacia la pregunta, que usted hizo, y solo con eso, podemos ver, el desinterés, porque nosotros, ya estamos, en una carrera, universitaria, el Popol Vuh, es un libro, que se lee, en la primagia, prácticamente, y se lo digo, por experiencia, porque, se mira el desinterés, del alumno, gracias licenciada, a la orden, sí, por eso, volvemos a la educación, a nuestra formación, porque hasta hace, algunos años, era obligatorio, las lecturas, de los libros, de libros de historia, de libros de literatura, en nuestra, formación primaria, y era, ya cuando uno llegaba, a los otros grados, ya llevaba una cultura, bastante, bastante, cultura general, bastante amplia, y algunos nos gustaron, los libros, y a otros, ya no nos gustaron, entonces, es una combinación, de muchas cosas, pero bueno, y por eso, de que estamos ahora, pues, tratemos, en lo poco que se pueda, avanzar un poco, en esto, y aprender, y aprender, a desaprender, toda nuestra estructura, porque somos herederos, de esos, de ese sistema, de formación, que hemos tenido, y lo más importante, es aprender, a desaprender, que es, lo más duro, ¿no? Bueno, ¿qué sabemos, del proceso de conquista? de descubrimiento, y conquista, vamos a ver, Buenas noches, Buenas noches, licenciada, puedo agregar, un comentario, de Ana, yo tuve, yo tuve, una maestra, ¿verdad? todas las violaciones, todas las violaciones, todos los saqueos, que tuvo nuestra cultura, y eso dice, que es un engaño, que nosotros, como estudiantes, pues, vamos aprendiendo, que nos conquistaron, y una conquista, es cuando se llega, a un acuerdo mutuo, en cambio, ahí fue una invasión, fue, que nos desterraron, nos despojaron, de muchas, cosas, incluso, hay libros, en, en la educación, del otro lado, de Europa, donde dice, que ellos nos vinieron, a salvar a nosotros, y las personas, de allá, creen que nosotros, de este lado del mundo, deberíamos de estar, agradecidos, por la conquista, que, que nos hicieron, entonces, yo quería, solo agregar eso, de que no fue conquista, fue una invasión, conquista, y invasión, bueno, fue una reculturalización, de la gente, que ya estaba acá, la que sucedió, una implantación, de otra cultura, de la edad media, que acarrió, hacia acá, el nuevo continente, hay mucho por detrás, como ellos, jerarquizaron todo, como ellos, vinieron, y aplastaron, prácticamente, una cultura, pero todo venía, de órdenes, del cristianismo, porque el cristianismo, no estaba en su auge, en ese tiempo, sino que era, más que todo, el, el Islam, ah, el mus, el, sí, el Islam, ah, entonces, eso, quería, quería dar ese aporte, no he hablado, pero quiero dejar otros. Muchas gracias, muy bien, descubrimiento, no, habla, se habla de invasión, sí, se habla también, usted hablaba de la, la cuestión islámica, y el, el, cómo se llama, la, la irrupción, de, de esos puntos de vista distintos, sí, bastante, y, de que fue, invasión, muy bien, porque, y eso es lo que vamos a ir viendo ahorita, ahorita lo que quiero es ver, la, o sea, qué hay, qué, qué tenemos acerca de esto, o sea, con ustedes, para poder encaminar, nuestra clase. Licenciada, licenciada, una vez yo fui al, al, al Museo Shell, ahí donde está la Francisco Marroquín, cuando estuvieron exponiendo el lienzo que encontraron en Puebla, y nos da un enfoque del tema de la conquista, ¿verdad? O la invasión, o el, ya la categoría política que le pongamos, ¿verdad? Sí, sí, porque ese lienzo, es el, ¿cómo se llama el lienzo de Patecholán? Que está en Puebla, entonces, hasta hace algunos años, se, se creía que, que hablaba sobre la conquista de México, que sí, luego, los estudios arrojaron que no era precisamente la conquista de México, sino que se hablaba de la conquista de Guatemala, y entonces hay varios estudios que se han publicado acerca de esto, sobre el lienzo de Patecholán, que viene a, a complementar lo que ya se estaba, estaba estudiado acerca de la conquista, ¿ya? Entonces, del proceso de, de, de conquista de, de lo que hoy es Guatemala. Entonces, hay distintos puntos de vista, y entonces, este, este lienzo habla precisamente de, de la llegada al, al territorio, de, a los alrededores de Zacatepeque, ¿no? Entonces, habla sobre la participación indígena dentro de, el proceso de, de conquista, porque hay distintos puntos, distintas explicaciones, que, eh, nos ayudan a comprender, eh, el proceso. Pero sí, vamos a ir viendo esto. ¿Cómo se concebía el mundo hasta el siglo XV? O sea, ¿qué era el mundo? ¿Cuáles son las teorías que se tenían? ¿Cuáles son las teorías que se tenían? Siglo XV, estamos hablando de la, el oscurantismo, durante la iglesia católica, la era me, bueno, en, en Europa, ¿verdad? Y que creían que el mundo era plano. Si estamos hablando del siglo XV. El siglo XV. Entonces, se, se habla, eh, de diversas formas, de, de cómo estaba compuesto el, el, el mundo, ¿ya? Y, eh, recordémonos de que el conocimiento, eh, científico ya para, para esta temporalidad estaba enclaustrado, estuvo por muchos siglos enclaustrado. Entonces, eh, la única explicación que era aceptada era, eh, la dogmática, ¿ya? Escolástico. Entonces, estamos, eh, la, las personas que pensaban de manera distinta y que hacían estudios, eh, eran consideradas como herejes y que, eh, pues, los alcanzaba un tribunal, eh, que era denominado el tribunal del santo oficio, ¿no? Entonces, eh, varios de, de los que contradijeron esos puntos de vista, pues, eh, algunos tuvieron que desdecirse o si no, eh, incluso morir, hacer, por defender sus ideas en, en ese, en innovadoras, ¿ya? Que contra, que se contraponían a lo que estaba imperando, a esa concepción del mundo que estaba imperando, ¿ya? Entonces, muy bien, esto nos va a servir para comprender, eh, un poco más profundamente ese proceso de, eh, llegada de, de esos castellanos, porque para esa temporalidad España no existía como unidad política, ¿ya? Porque, eh, lo que existía, pues, era, eh, un matrimonio estratégicamente planificado, ¿ya? Que, eh, permitió la unión de dos reinos, que fueron los reinos de Castilla y Aragón. Como bien decía el compañero, que estuvo por muchos siglos, desde el siglo séptimo, ocupado por los árabes, ¿ya? Entonces, esa, eh, esa, eh, España violenta, esa, esa entonces, para comodidad de nosotros, eh, para comprender un poquito mejor esto, le vamos a, se le va a denominar España, pero España como tal, se consolida mucho, muchos, eh, un par de siglos después, ¿ya? Entonces, lo que había era, lo que era, era Castilla, los reinos de Castilla y Aragón, ¿ya? Entonces, es lo que vamos a ver el próximo día de clases. Yo lo dejaría acá, no sé si tienen alguna, algún comentario hasta ahorita, o lo dejamos ahí. no sé si tiene alguna, no sé si tiene alguna.